Así amaneció el mercado exmayorista de la ciudad de Trujillo ayer domingo. En sus alrededores, las avenidas Eguren y los incas estaban libres de informales. Sin embargo, solo a unos pasos, la situación en las calles José Galvez y Sincherroca era contraria, estaba repleta de informales. Durante nuestro recorrido de campo, este sujeto con ensañamiento y alevosía grababa con su equipo celular todos los movimientos de nuestro camarógrafo. No, yo estoy grabando toda la situación. Estoy bien, los retras que lo graban. Estoy grabando todo. ¿No de repente tienes algún problema con él? No, yo no tengo problemas con nadie. Nosotros somos libres de poder firmar las calles y todo. No estamos en una propiedad de las personas. No, está mal. Cuidado. No, está mal. Muchos de los comerciantes que han sido expulsados de Eguren son los que se han apostado en el girón Sincherroca. Otros han optado por mudarse a la siguiente cuadra de los incas, donde no hay presencia policial. El comercio informal se ha mudado a esta zona, además de un imperante caos vehicular. Terrible el caos, amigo, aquí. Súper, súper terrible, terrible. Los informales se aferran a seguir siendo dueños de la vía pública y piden a la autoridad de DIL les conceda parte de la vereda, tal como lo hicieron gestiones municipales anteriores. Mi cabeza ya está vieja. No tengo donde ir a trabajar. ¿Cuál es la propuesta que ustedes hacen en todo caso? Nosotros queremos los antiguos que nos dejen. ¿Un espacio determinado? Sí, donde está marcado, donde nos marcaron más alto, porque hemos luchado desde que la Miria Pilco nos votó. La Municipalidad Provincial de Trujillo asegura contar con un plan de reordenamiento público, y la intervención en el girón Sincherroca corresponde a una siguiente etapa. Lo cierto es que mientras está la policía y los agentes de seguridad ciudadana, las vías permanecen libres de informales. Sin embargo, debe entenderse que su permanencia no será para siempre, ya que la provincia de Trujillo no puede ser desatendida.